Hello, ¿estás buscando partidas multijugador de Stellaris, Hearts of Iron, Crusader Kings o Europa Universalis? No busques más, te voy a dejar un enlace en la descripción de este video donde vas a encontrar la comunidad hispanohablante más grande que actualmente de juegos de estrategia que se llama Paradox Empire, que es una comunidad de Discord bastante grande y bastante amigable donde vas a encontrar tus juegos de estrategia favoritos y muchas personas con quien jugarlos. Buenas, buenas amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, mi nombre es RuxoLegend y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestra serie de Victoria 3 estamos jugando como el imperio de Japón, recién reformado el imperio de Japón y estamos en el capítulo número 8 en pantalla tenemos a los primeros rivales, los primeros grandes rivales de los japoneses y es la capital de Pekín de la dinastía Qing de China me encantan esos detalles del juego como la muralla china, creo que es un detalle de fina coquetería lo que han hecho los desarrolladores con este nivel de detalle de las regiones uno puede realmente perder mucho tiempo analizando cada uno de los detalles de los edificios de las composiciones, de cómo se van desarrollando también las ciudades y comparar, comparar ciudades como París que en este momento es una urbe hiper desarrolla aquí no queda París París que acá joder, estoy un poco lerdo no, si aquí era París al menos que esté crazy no debería haber una eh, torre Eiffel por ahí ok, queda demostrada la ignorancia de Ruxo, me encanta ah no, este es París aquí veo el arco del triunfo ¿a que sí? no, si era París la que había señalado antes joder me encanta me encanta quedar mal porque se pueden reír conmigo y se pueden reír de mí a la vez en fin, es chévere comparar diferentes ciudades y ver el nivel, el diferente grado de desarrollo eso me parece muy bonito y ver las diferentes texturas pero bueno no vinimos para ver texturas del juego vinimos a seguir jugando como el imperio japonés ah, que emoción año 1876 es el año en el que oficialmente Japón empieza su campaña de influencia sobre Corea entonces lo que pasa con Corea es una cosa muy curiosa en términos históricos técnicamente en el 76 lo que hizo Japón fue liberar a Corea de digamos la influencia china entonces es como una especie de guerra de liberación pero realmente va mucho más allá es un poco lo que hicieron los ingleses con Hong Kong abrieron puertos obligaron a Corea a tener muchos tratos favorables económicos con Japón con la economía japonesa liberan a Japón y para efectos prácticos funciona como una especie de estado tributario como entre comillas cosa que después digamos se va agravando cuando la península es ocupada en 1905 si no estoy mal creo que la anexión de hecho no se hizo efectiva sino hasta 1910 entonces esto plantea muchos retos para la partida porque si me interesa ocupar Corea o sea si me interesa conquistarla digamos que Corea es un estado que nos podría dar mucho PIB de entrada nos podría dar mucha población de entrada estamos hablando de casi 18 millones de personas que se sumarían a mis 41 millones y un PIB de casi 8.4 que se sumaría a mi 48.2 es bastante importante y digamos que también es un poder militar lo suficientemente sólido como para querer incorporarlo pero técnicamente no deberíamos hacerlo en materia de roleo o sea en materia de roleo Japón tampoco tomó Brunei tampoco tomó las pedazos de Filipinas en ese momento entonces digamos que todo dependería de que consideráramos lore lore es que empezamos el lance expansionista de Japón con la apertura del mercado lore es que empezamos con las primeras guerras chinas y nos podemos saltar ciertos movimientos históricos o lore completo sería que tendríamos que tener dos guerras sucesivas para poder por un lado liberarlo abrir los puertos y por otro lado ocuparlo y anexarlo preguntas difíciles preguntas muy difíciles yo creo que voy a ir por la ruta que no es extremadamente pegada al lore que habíamos planteado al principio del juego ya que tenemos también ocupadas ciertas regiones creo que está bien darnos ciertas licencias hemos esperado hasta el 76 para poder declarar la guerra china y vamos a poder liberar Corea pero entonces supongo que la gran pregunta aquí es ¿qué tipo de guerra vamos a declarar? esa es la gran pregunta porque todo depende de que podamos tomar por ejemplo por un lado quiero liberar a Corea o sea eso sí quiero hacer pero por otro lado eso no es lo único que quiero que hagamos tal vez transferir súbdito sea lo más sensato o sea quiero liberarlo y quiero quedarme con un puerto pero no creo que eso haya sido posible entonces lo más sensato sería transferir el súbdito y dejarlo como tributario mío laxo en 76 y más bien no poderlo anexar del todo hasta 1910 que fue oficialmente cuando se anexó Corea a Japón que me parece demasiado tarde para tener un poco de valor pero pues podría ser como la ruta histórica entre comillas o lo otro podría ser hacemos una guerra rápida de liberación después hacemos una guerra digamos una imposición de puertos abiertos si es técnicamente más histórico liberarlo y después declararle otra guerra y creo que hasta conviene o sea porque estoy pensando listo transfiero el súbdito me vuelvo su patrón pero no lo puedo anexar sino hasta hasta 1910 eso no tiene casi que ningún valor tiene más valor liberarlo después de aclarar otra guerra en un par de años y pedir puertos abiertos que sería prácticamente quedarme con una zona así como los ingleses quedaron con Hong Kong y los franceses y los portugueses con Macao esa podría ser la mejor de las opciones sabes entonces pues nada vamos a seguir una ruta más histórica dentro de todo y vamos a ver si podemos lidiar con la dinastía King que además esa es otra estamos asumiendo que vamos a poder pero realmente no lo sabemos precios de mercado estamos hablando de que casi toda la economía está bien balanceada me falta bajar mucho el precio del trigo para que el nivel de vida no se me baje demasiado estamos haciendo par de armas de industrias armamentísticas y estamos haciendo también par de fábricas de explosivas y ferrocarriles me encanta no hemos terminado del todo las nuestros nuestras artillerías móviles pero las estamos creando entonces podemos dar un compás de espera no hay mucho afán esta también es la jugada diplomática la dinastía King rechaza todo toda exigencia de librar a sus súbditos vamos a ver si podemos tener no quiero abrir el mercado me gustaría tomar estados pedir reparaciones de guerra también me encantaría técnicamente nadie está interesado en esta guerra lo cual me encanta por supuesto que Corea entra a favor de China eso es más que esperable la pregunta que yo tenía es queremos Lan Fang sabes porque me puedo dar ese pequeño gustillo de tener Lan Fang ok entonces lo primero sería conquistar Lan Fang que se llama Lan Fang Lan Fang no podemos porque Lan Fang no entró en la guerra ok no ha entrado en la guerra puede que entre humillación no reparaciones de guerra si quiero que me paguen mucho dinero entre más dinero tenga disponible mejor el coste básico del objetivo de guerra es de 10 convertir el objetivo de guerra en una exigencia principal garantizará que se conceda a nuestro abandon aunque el enemigo se eche para atrás si si quiero hacerlo quiero que me transfieras entonces Lan Fang también y quiero si sabes que dejémoslo así me interesa que liberes Manchuria eso puede ser interesante porque eso abriría Manchuria para que los rusos intenten tomarla y luego nosotros por añadidura listo nos hemos acabado todas las exigencias posibles de esta guerra entonces vamos a querer liberar Manchuria transferir Lan Fang pedir reparaciones de guerra y liberar yo creo que esto es suficientemente sólido no es histórico me salió un poquito pero bueno vamos a tener la penalidad de no poder tomar Corea por completo que me parece perfectamente razonable sabes listo vamos a mandar nuestras flotas hacia aquí en este nodo vamos a intentar ridear con voice como estamos como estamos de generales tenemos un explorador ok con imponente podemos tener maniobras agresivas de batalla tenemos menos pérdida de moral pero tenemos más deterioro por infamia understood vamos a ascenderte a contraalmirante sabes que te vamos a ascender a vicealmirante y te vamos a poner en un modo de ataque ¿tú tenés modos de ataque? no pensé que funcionaba parecido como al ejército pero no funciona así y vamos a parar todo el ejército y nos preparamos para la guerra para la guerra guerra listo listo el pollo conservar agranianismo estamos en intervencionismo perfecto en temas de en temas de guerra estamos perfectos ahora vamos a tener que invertir un poco más en impuestos porque las guerras son costosas quiero subir al ejército también que más podríamos hacer para tener un poco más de impuestos estamos promoviendo a alguien estamos gastando por impuestos por mantenimiento de carreteras por recursos carreteras y carreteras podemos quitar carreteras aquí no sería sensato podemos quitar carreteras acá si aquí si podemos quitar perfecto esa vida nos ahorramos 100 no queremos quitar recursos todavía eso sería un poco riesgoso listo entonces metámonos un impuesto que sea bastante que pueda recaudar bastante como el licor así lo consumen los estratos bajos con eso deberíamos tener suficiente y por suficiente me refiero claramente insuficiente dinastía king ha declarado la rivalidad a japón tenemos un frente vulnerable de hecho vamos a tener que transferir nuestros 15 soldadetes el ejército que siempre hemos tenido como para para indonesia lo vamos a mandar para acá listo y los otros 99 van a perder una invasión cuando empiece la guerra posibilidades de que alguien entre a favor de alguien rusia no se ha decidido no creo que entre a favor de china pero veremos rusia tiene una traigo con china o sea que podrían entrar a favor de la dinastía king de hecho veremos rusia se pone al lado de china fuck eso no lo calcule porque porque entrarías a favor de china no tiene ningún sentido a rusia tiene barcos tiene muchos barcos puta vida tendría que hacer una guerra relámpago golpear corea rápido y aún así no tengo garantizada la victoria lo otro es que podríamos desgastar a rusia a ver estoy pensando que podríamos desgastar a rusia si me ataca mucho mucho sin ningún sentido podríamos sacarlos de la guerra eso podría funcionar opción número uno guerra relámpago en corea que creo que me pone en una situación bastante precaria dividimos el ejército de de japón dejamos unos 20 soldados unos 30 soldados defendiendo está duro a ver creo que necesitamos creo que si no necesitamos vamos a dejar uno necesitamos empujar siempre es bueno empujar vamos a a ver si esto funciona entonces tercer ejército va a ser el ejército de defensa necesitamos un general que sea bien defensivo especialista en terreno boscoso con intolerante budista diplomacia con imponente mucha mucha moral serías ofensivo sentimental menos ataque y valiente más popularidad menos pérdida de moral no me gusta casi ninguno el que más me gustaría sería como este señor que tiene mucha mucha moral hagámosle tener bastante moral creo que no es mala idea entonces este sería el comandante principal que es especialista en montañas especialista en suministros apremiante y tiene tacto este señor es muy buen muy buen general y por acá estaríamos mandando a mírame esto ejércitos rusos están yendo de una a defender lanfang puta vida que que cagadota que cagadota tú que tienes tú tienes especialista montañas con apremiante está bien bueno entonces veamos cómo se va a estar dentro la cosa a ver si no hay gente empujando maravilloso soroku yamamoto líder de los heimin ha realizado una jugada excepcional para alcanzar el poder en la capital con objeto de asegurar un lugar para su grupo en el gobierno sin embargo no queda del todo claro si sus novedosas tácticas deberían proporcionarle una recompensa podemos darle más fuerza política de grupo de interés a los heimin o menos aprobación eso me quitaría el bono del rendimiento de agricultura cosa que no queremos tener vamos a darle un poquito más de peso político a los heimin y hablando de reformas podríamos tener bastante legitimidad con los samuráis y sin los industrialistas pero necesitamos pasar a intervencionismo primero antes de tomar cualquier decisión apresurada bueno esta guerra va a ser una mierda créanme que sí por lo menos vamos a poder tomar la anfange y de pronto reubicar estos ejércitos en la invasión rusia no estar ocupado por ahí con otra guerra no no está para nada ocupado si conquisto rápido esto podemos mejorar la defensa de nuestro territorio ya tenemos las 20 artillerías organización perfecta super super alguien ha entrado a favor de no no quieren entrar a favor de nadie lástima que no te puedo planificar yo creo que si tengo que golpear rápido Corea antes de cualquier cosa vamos a intentarlo planifiquemos el ataque de Corea y vamos a ver si podemos o de hecho podríamos tomar como China ¿no? ¿dónde están los ejércitos chinos? ¿dónde están aquí? yo ya que tomar Corea tiene más sentido entre más rápido se que pasa Corea de la guerra mejor este ejército tiene demasiadas pocas flotillas puta vida claro olvidé ese pequeño detalle ¿no? por lo menos aquí podemos tomar la un fang no si podemos tomar la un fang 28 de ataque 43 de defensa estamos hablando de solo un ejército listo Jesucristo a ver déjame pensar déjame pensar déjame pensar penalización de menos 73.3% en la efectividad de la invasión ¿qué tal si transferimos al ejército número 3 unos 25 y le subimos y le subimos la organización al ejército número 3 asintiendo al personaje para que sea teniente general entonces todo el mundo tiene organización suficiente para poder tener ejércitos estamos hablando de un ejército de asalto de 50 personas 30 y 20 menos de esto me parece irrazonable obviamente la efectividad es menos 60 o sea que tampoco es que sea el gran cambio pero lo puedo intentar vamos a ver tengo que confiar en que tenemos el poder de fuego no me puedo dar el lujo de hacer más barcos y tampoco me puedo dar el lujo de atacar con menos gente veremos qué tan sensato es lo que estoy haciendo quieren invadir canto understood y quieren pelear también la defensa de este nodo vamos a ver si podemos pararlos antes de que llegue la flota rusa que la flota rusa está un poco lejos a ver esta pelea cómo va a nuestro favor excelente la batalla del mar tenemos ataque 18 yo estoy en defensa de 18 pero yo tengo más efectivos lanfang está en suspensión de pagos y la pelea debe estar muy a nuestro favor excelente super 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 qué más necesitas acaso está ocupada o no está ocupada te quedaste sin nada que hacer dejémoslo por ahora cómo va esta pelea estamos ganando excelente están en pif y nosotros estamos en persecución hemos tenemos actualmente 17.4 de poder de flotillas ellos tienen 1.7 temas de pérdidas perdimos solo 300 personas y ellos perdieron casi 800 eso es tan excelente ahora si no empezamos a atacar pronto Rusia se va a poner al día y eso me deja en una situación bastante precaria estamos haciendo estamos atacando si por ataque contra lanfang y el éxito es innegable super estoy pensando ¿sabes qué? creo que no hemos podido capitular a Rusia si hubiéramos tomado Alaska en vez de ir por lanfang creo que ese fue mi error listo esto está ocupado entonces lanfang oficialmente ocupado vamos a ver si podemos llevar este ejército nuevamente hacia Japón y planificar una invasión de Alaska con este ejército de 15 soldados o de pronto con el de 50 como esta batalla aquí tenemos 59 soldados con dos flotillas japonesas esto no creo que haga mucho pero si quiero saber que tienen ¿sabes? en su mayoría estamos hablando de infantería de hostigadores hue puta no espere que china tuviera hostigadores no y ya sabemos esta gente que tiene hostigadores y línea no todo muy mal todo super mal esto va a ser una pifia horrible wow ah pensé que china iba a estar mucho más atrasada que yo pensé que china iba a ser mucho más atrasada que no o sea que no creo que me puedan conquistar pero no creo que yo pueda avanzar a ver como va esta batalla naval aquí seguimos ganando de forma decisiva industria de munición se ha completado con éxito el establecimiento de armas de munición en canto garantiza el abundante suministro de munición en el imperio de japón entonces rendimiento de fábricas o animal rayado que siempre tecnología vamos a ver cómo está el mercado rápidamente déficit de armas pequeñas déficit de herramientas déficit de comestibles y déficit de trigo entonces creo que lo de armas lo estamos solventando más abajo yo creo que después de esto lo que necesitamos hacer es puro y físico trigo venteado o bueno más bien arroz venteado para todo el mundo vamos a hacer 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-1 y hasta allí ahora podemos mejorar con con fertilizante no, no podemos usar fertilizante en este momento pero más adelante hacemos la actualización estos se rindieron del ataque y estamos nosotros atacando pero fracaso absoluto obvio tienen mucho poder de defensa que embarrada men que grasa embarrada a ver vamos a hacer lo siguiente suspendamos la invasión suspendamos la invasión no pudimos no pudimos acá y perdimos 16.000 soldados si no no va a pasar armada te necesito mover necesito que pares lo que estás haciendo como te puedo parar para 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 lo que estás pensando amigo por favor necesito que te detengas no quieres bueno vamos a ver si te podemos podemos forzar alguna otra cosa que tal si quiero forzar la invasión naval de Alaska o de Kamchatka no porque estamos ocupados puta vida y Alaska tiene bastante defensa Kamchatka está un poquito menos defendido pero no creo que podamos igualmente y ahí viene la flota la flota rusa no eso está muy mal oye necesitamos irnos de aquí por favor ¿puedes ir? no quiero detente Freezer por favor restauración y tu selección de Japón de Japón se ha completado cool ¿y eso que me da? integración tarokaja flexibilidad esto no ay no sé qué me dio no sé qué me diste ¿qué me quieres decir? juego parece que no Kyushu tiene acceso al mercado y Shubu también tiene problemas por eso necesitamos hacer más ferrocarriles hacer avances de verdad necesitamos salir de aquí amigos de verdad no sé cómo decirles que nos necesitamos ir de aquí ya o sea cómo hago para decirte que me voy de aquí suspende esto ah cancelar voy a voltar listo let's go volvámonos a nuestras tierras la pelea la defensa de Japón debe estar muy bien ¿cierto? sí efectivamente está perfecto a ver si podemos ir de pronto a este nodo mientras ustedes nosotros llegan ya llegamos pues acantónate y después hablamos bueno saquemos a Rusia saquemos a Rusia de esta guerra de alguna manera por favor qué tal si apuesto por una invasión de porque no podemos atacar a Alaska ¿qué quieres explicar? ¿tengo que mandar la flota de pronto? ¿qué tal? ¿qué tal? sondar la flota por acá arriba a ver si de pronto eso habilita la invasión no sé lo dudo yo me imagino también que ustedes van a intentar perseguir a mi flota que está por allá arriba no decidieron no vale y si ahora yo quiero invadir con 15 soldados ¿podemos hacerlo? no no funciona así ok entendido estoy sufriendo a ver intentamos invadir Camp Kachka con ustedes a ver si de pronto podemos mientras defendemos el resto de Japón y sacamos a Rusia rápido la guerra yo sé que esto no va a funcionar o sea estoy viendo los refuerzos y es como esto no va a funcionar obviamente ahí está la flota si esto me hunde esto claramente me hunde voy a proceder jesucristo 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 no puedo hacer nada hasta que Rusia no se vaya defendamos la isla a ver que podemos hacer vamos a perder obviamente 7000 convois porque Rusia son unos cabrones que rabia dude me lo merezco si tal vez me lo merezco está bien es aceptable eso me pasa por noob esto es una mejora de fertilizantes obvio porque no podría mostrarlo lo que se suponía ser un discurso rutinario de Tohugawa sobre las bondades de la ley de intervencionismo se ha tornado rápidamente un desastre de relaciones públicas quiero tener el revés más tiempo de promulgación el aplazamiento es bastante alto no sabía que se oponían tantas personas a proteccionismo no deberían y obviamente estados aislados porque están sin puertas en este momento ups sugerir paz a todos los bandos no yo solamente quiero liberarme de Rusia ¿cómo puedo hacer eso? ¿hay alguna manera de que podamos liberarnos de Rusia en este meollo? ¿o solamente me toca aceptarías alguna cosa que no sea nada menos 127 menos 47 menos 47 y menos 87 muchas cosas que no aceptarías ahora el problema realmente es Rusia porque no puedo ver Rusia cuando se puede ir de aquí no es como lo más sensato de ver poder estar no entiendo este juego la verdad deberíamos poderlo sacar de la guerra de alguna manera pero no no se puede supongo que vamos a esperar a que se vayan solos por tantas bajas infringidas lanfang está en supresión de espagos joshion se pone al lado de la dinastía king en jugada diplomática de revuelta van a tener una revuelta muy bien revuelta lanfangana pero esto es mío no que mentira eso es mío proponen acuerdo de paz paz blanca no quiero no quiero no quiero tu paz blanca quiero que haya caos yo quiero que haya caos yo creo que podemos triunfar en el caos vamos a darnos un chance creo que me va a tocar subir los impuestos también así se me va a radicalizar la población como una gonorrea a ver que podemos hacer para arreglar el mierdero armas si estamos haciendo eso herramientas trigos nada que podamos hacer de momento sabes amigos amigos rusos podríamos no pelear por favor yo sé que debe haber una forma de sacarte de esta pelea no lo hay al menos que tú decías rendirte por alguna razón mágica y extraña veremos hemos perdido todos los convoys habidos y por haber pero por lo menos vamos a pasar intervencionismo ja 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 ay que absurdo que no quiero tu paz de mierda no la quiero vamos a sabotear este no a ver si podemos ganar esta pelea ah si muy bien mientras podemos a tener peleas de este estilo mejor, enemigo en suspensión de pagos Corea está en suspensión de pagos, yo no estoy en suspensión de pagos o sea que me doy por bien servido seguimos ganando, me encanta, me encanta estamos ganando la Rusia, así tenga más flotas que nosotros bien algo me dice que tenemos un poco más de ataque, ¿por qué tenemos más ataque? ¿tenemos exactamente el mismo estilo de barcos? ah no, ellos tienen más ataque y aún así lo estoy ganando y también estamos ganando el intercambio de muertos y de heridos muy bien muy bien a ver, intenté hacer una invasión rápida de de Kamkashka invade, 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 invade se está moviendo para arriba cierta puta vida son muy fastidiosos ya estoy perdiendo además cancelar déjame en paz Rusia déjame conquistar en paz a ver menos 43 menos 3 dentro de poco podríamos pedir reparaciones de guerra podríamos pedir la transferencia de Lanfang y decir que ganamos esta pelea pero yo creo que lo mínimo que deberíamos pedir por términos históricos es la liberación de Corea ¿sabes? o sea, es como lo mínimo que debería estar pidiendo en este momento a ver y ahorita el problema va a ser dinero yo no me puedo arriesgar a ver, dinero full ya lo necesito sí, las radicales y el nivel de vida después lo resuelvo después lo resuelvo no quiero tu paz blanca King ¿estamos ganando? Estados Unidos de América está deteriorando relaciones a Estados Unidos si eso es una mamera a ver relaciones Austria ya dijimos que Portugal era una mierda Rash británico de pronto Bélgica ¿vamos a hacer algo con Austria? no ¿vamos a hacer algo con España? no ¿algo con Bélgica? tampoco ¿algo con Portugal? sí pero no me interesa Portugal de todo Portugal es lo que menos me interesa Portugal es una potencia bastante débil sí bastante bastante débil quedó Portugal a ver Rusia eh intervencionismo asignamos más 50% de construcción privada se puede subvencionar todos los edificios desbloqueamos varios métodos de producción y tenemos un nuevo sistema económico yo diría que eso es bueno ahora cuando tú dices cambiar métodos de producción te refieres a titularidades públicas podríamos tener más capitalistas o más burócratas esto es en teoría más rentable vamos a darnos titularidad pública por acá vamos a darnos veamos tenemos asentamientos agrícolas tenemos propiedad privada tenemos propiedad privada no hay nada que podamos cambiar todavía por ahí por acá tenemos asentamiento agrícola y por acá tenemos propiedad privada y gremios de comerciantes que no veo el cambio de métodos de producción debe ser por propiedad privada supongo debe haber alguna que no estoy viendo pero no sé cuál es está bien no hay problema hablando de varias cosas no tenemos rutas comerciales en este momento tenemos todo destruido entonces vamos a cancelarlo todo mientras tanto me ahorro la burocracia y lo vamos a tener con voice pensamos bien que necesitamos déficit de armas es real sillones es reales armas es que digo comestibles y herramientas muy real azúcar también trigo también y madera también ya empezamos a hacer otras cosas no sé más en los ferrocarriles understood y aquí estamos peleando o estamos parchando pareciera que no estamos dispuestos a pelear no ahí estamos peleando vamos a perder ok esta flota si era más fuerte que la mía la mía la mía suspensión de pagos i know amigos rusos podríamos pedir la reparación de guerra también pedir mucho dinero de china pero no quiero eso hemos sufrido una derrota importante nuestra primera derrota de la flota ahí estamos recuperando la moral sí hemos pasado nacionalismo tenemos más autoridad podemos desbloquear etnoestado deportes organizados misión civilizadora cooperativismo y paracionalismo listo entonces explotación colonial vital los heimings se ofenden bastante y son bastante poderosos en este momento entonces tal vez no segregación racial tenemos que dejarla tal como está teocracia ni por el putas uy esto si me encanta esto si tenemos que pasarlo entonces heimings se oponen pero no tanto a control de migración o sea digamos que permite migrar a los colectivos que no estén discriminados o todo el mundo puede migrar yo creo que tiene mucho más sentido pasar esta además porque como hay mucha discriminación es mejor que solo los japoneses puedan migrar a ciertos lugares parece sensato me parece un poco absurdo que no haya ninguna forma de sacar a Rusia de la guerra yo sé que tiene que haber una forma lo he visto en otros momentos ¿cómo se hace? ¿sabes? participante sin capacidad negociadora ¿cómo no vas a tener capacidad negociadora? vete vete de la guerra déjame en paz un grupo de industrialistas en el poder liderado por Tokugawa ha iniciado una gran gira promocional sin embargo la decisión de centrar sus esfuerzos a nivel nacional y internacional se ha tomado al último momento y no queda claro si el grupo de industrialistas hará más efectivo hará más en su beneficio que por el bien del país es un conjunto aprobación y atracción o influencia pues más atracción no necesito entonces la influencia porque me viene bien aunque no la estoy pudiendo usar en casi nada seguro en Estados Unidos en México en España y en Portugal o por hacer algo diferente bueno no sé me tocó parar la guerra a ver me tocó parar la guerra el respaldo a la guerra no se puede reducir por debajo de cero porque se mantiene la capital y nos están ocupando los siguientes objetivos de guerra toca pelotas Dios mío John Seon es que quiero llegar aquí por favor déjame llegar ahí solamente ¿sabes? déjame déjame llegar ahí me han expulsado a los diplomáticos de Estados Unidos gracias Estados Unidos eres lo máximo a ver alianzas con Portugal o con la República Francesa otra vez no aceptarías la cruzada por el cambio el esfuerzo constante para implantarle al red de controles de migración ha captado la atención del partido agrario podríamos dar dinamismo o podríamos darle 20% probabilidad de éxito adivina que va a escoger adivina adivinador si Rusia no se puede ir de la guerra ¿por qué no puedes pelear? ¿estás tan lastimada que no te puedes mover o qué? o no tienes comandante ha perdido hace poco una batalla naval va por ahí la cosa a ver contratemos otro admirante entonces una espiritual exploración exploración espiritual o tradicionalista nada bajo la inspiración de la reforma actual de controles de migración un grupo de intelectuales ha plasmado por escrito una visión del futuro en el que no existen fronteras gente tonta 20 de promulgación más popularidad y menos aprobación del ejército que en este momento de guerra creo que es pésima idea obviamente no más derrotas o sea sus 20 se vuelven como 30 de la nada ¿no? es como ¿cuánto tienes realmente allí? me engañas o se recuperan las naves que tiene por ahí metidas en el ano no puedo hacer nada no puedo hacer nada ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿cómo así? ¿cierre front? ¿what? ah ok fin del sacoco cuando no tengamos ley de fronteras cumplimos este logro perfecto liberalismo cuando tengamos sufragio universal y estamos en paz y aquí cuando tengamos menos campesinos que 35% de la población todavía falta un poquito pues nada o sea apenas se vence este coso ya aceptamos la paz creo que seguir dilatando esto es innecesario tú ya arreglaste tu guerra con plan fang tenemos primeros auxilios o sea que podemos mejorar salud a nivel 2 o que acabamos de investigar más bien fue realismo ¿no? joder ni siquiera estoy leyendo bien las cosas ya me está afectando un poquito la derrota creo que creo que no sé ni que aprobé habremos aprobado triage triage desbloqueamos primeros auxilios y enfermería moderna bueno lo otro es que no hemos hecho los boost de movilización ¿no? de recuperación de moral de recuperación de moral de velocidad de formación de tasa de recuperación de mejora de ataque y defensa eso sí fue mi error de pronto si hubiéramos empujado con esto hubiéramos podido ganar alguna batalla por acá understood bueno ya fin de la guerra entonces sigue mejorando es decir no estás tan lejos de la liberación de Corea y la verdad es que me sirve un montón porque si puedo liberar a Corea pierde 78 soldaditos no marica tengo que empujar tengo que empujar tengo que resistir resiste 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 Ruxo no importan los radicales no importa nada los monjes están felices no podemos tener disminución por nivel de vida esto es lo que me está salvando creo ¿cierto? sep eso es lo que me está salvando de los radicales en este momento me encanta aguantemos un poco vamos a liberar Corea a punta de puro desgaste estamos haciendo ya trigos que era lo importante y tenemos mucho apoyo para los industrialistas y para los monjes super entonces trigo tiene que bajar con lo que estamos construyendo tela tenemos que hacer algo para que baje la tela también después del trigo plantaciones de algodón ventiadas vamos a darnos 5 4 y eso debería ser suficiente por ahora y va a tener que hacer mucho mucho más trigo como estamos de inversión todavía queda bastante fondo de inversión la economía privada sigue haciendo sus cosas we are golden estamos subiendo una economía me estoy poniendo el día super enemigo en suspensión de pagos y ya lo sabíamos ya lo sabíamos realmente ¿cuántos barquitos tienes acá? porque no creo que sean realmente 18 ¿sabes? eres un mentiroso Bill como perdimos dos batales están completamente inhabilitados mis generales Rusia está deteriorando relaciones nada que podamos hacer también deteniremos nosotros entonces supongo dramaturgo apoya la reforma sí atracción de la burguesía meh prestigio meh perfecto hey dinastía king están están suspensión de pagos eso cambia menos 18 ouch menos 50 por fuerza relativa y nivel de movilización de los ejércitos más 100 por tamaño de los préstamos king más 100 por estar en bancarrota más 2 por agitación vamos a proponerte esto cabenzón obviamente lo vas a rechazar pero bueno no me importa hey tenemos estructuras de acero super entonces máximo de infraestructuras por población más 20 más nivel de máximo de sector de construcción capacidad de comercial terrestre infraestructura por 100k de población máximo progreso de construcción semanal desbloqueamos mercados cubiertos para centro urbano que es un método de producción y desbloqueamos torre eiffel estatua de la libertad edificios de estructuras de acero para el sector de construcción ascensores y cepelines como tecnología super este método de construcción es una puta locura porque consume vidrio acero dinamita y herramientas pero me da una barbaridad o sea si este me da 20 de construcción este me da 40 y eficiencia de construcción estatal que es una velocidad abismal ahora necesitaríamos tener 144 vidrios 36 explosivos 32 herramientas y 180 aceros para poder mejorar esos 4 el acero es un problema relativamente manejable me imagino que las acerías deben estar en bajo rendimiento dado que está barato pues podríamos forzarlo mira que aquí también estoy viendo que los explosivos están baratos porque nos están usando todo esto me indica que si sería prudente convertir convertir acerías ahora vidrio vidrio el vidrio el vidrio como está el vidrio está super hábil yo creo que puedo modificar 4 yo creo que puedo modificar 4 esto puede ser un grave error recuperando madera y hierro intenté vamos a ver que tanto déficit entramos la inesteading que no va a aceptar yo sé yo sé solamente para joderlos pero si ganas suspensión de pagos me encanta 68 de aceptación a ver no aceptaste menos 17 ahí estás ahí estás sufriendo hemos perdido 30.000 soldados y tenemos 53.000 heridos los chinos han muerto 57.7 y tienen heridos 107k tienen menos 44 de deseo de capitular sigo pensando que es lo mejor esperar un poquito sigo pensando ahí está Rusia capitulado se han impuesto los siguientes objetivos a Rusia nada listo ya están solos ya están deseosos de aceptar la paz ya están deseosos de aceptar la paz re bien podemos intentar atacar ahora que están en suspensión de pagos vamos a ver damos un tercer general vamos a darnos un diplomático erudito hedonista perdón vamos a darnos este señor esperamos en este nodo y veamos a ver si podemos vencer si empezamos a vencer a la flota recuperamos los convoys y no me preocuparía para nada alargar esta guerra no solamente por Corea sino porque también podríamos forzar las otras reivindicaciones tal vez a ver veamos que tan conveniente es esta pelea parece que está bastante conveniente yo quiero intentar pelear una peleada óptima por ejemplo en este lugar saber si podemos distraer al ejército chino con una invasión pequeña si obviamente no es para nada sensato pero pues igual quiero quiero entender cómo es que funciona el esquema estamos perdiendo contra contra los coreanos ¿por qué? deberíamos tener una flota más fuerte que ellos deberíamos puta vida pinches coreanos wey y ahora todo el mundo está lastimado ok bueno oficialmente no podemos hacer nada más entonces nada liberación de pero si lo ibas a aceptar ¿qué pasó? ya no aceptas nada porque no estás en déficit a ver dejemos pasarle la suspensión de pagos a ver si de pronto eso ayuda China debe entrar en suspensión de pagos otra vez pronto confío en que así sea no por lo menos Corea ese es el mínimo por lo menos liberamos Corea no puedo aceptar nada menos que eso año 1880 podríamos tener otro impuesto al consumo ¿qué tal bellas artes? ¿hay algún admirante que pueda pelear? o todos son absolutamente débiles actualmente está derrotado ¿cómo así que estás derrotado? ¿qué significa? cuando pierde una batalla en el mar una flota se considera derrotada cuando todos sus admirantes han sido derrotados los admirantes y flotas solo se recuperarán y recuperarán cuando vuelvan a su parte general y sus flotirías se han recuperado al menos 50% de los efectivos estoy perdiendo porque no tengo efectivos tal vez si conociéramos un poco el juego pues la cosa funcionaría mejor ¿no crees? Dios controles de migración listo entonces todos los japoneses y personas que no estén discriminadas pueden viajar entre fronteras significa que ya podemos poblar Hokkaido y podemos poblar Sayaline y eso cambia bastante la historia ya podemos hacer campañas de migración apenas acabamos la guerra y bajamos los impuestos jugamos un poquito con la autoridad para poder tener un poquito más de decretos parece razonable fin del Sakoku logro desbloqueado la restauración Meiji la restauración Komei se ha completado un ejército reformado un país abierto que cosa de reconocimiento y una nueva sociedad del imperio Japón se alza como un igual entre las potencias mundiales y quizás comienza a desarrollar ambiciones imperiales propias por la bendición del cielo nos sentamos en el trono sagrado en el que nuestros ancestros reinaron desde tiempos inmemoriales la civilización y las instituciones de Japón son tan diferentes de las de otros países que no podemos esperar alcanzar el fin objetivo de inmediato es nuestra intención seleccionar de entre las diversas instituciones que prevalecen entre las naciones ilustradas aquellas que mejor se adapten a la situación actual e integrarlas mediante reformas que mejoran gradualmente nuestra política y costumbres para estar en igualdad de condiciones entonces el imperio de Japón se alzará ganamos reivindicaciones sobre diferentes lugares y un yang que es de Corea 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 podríamos ganar influencia es esto ganamos cores sí señor no generamos infamia y además lo incorporamos de una esta es la mejor opción porque podríamos incorporar a Corea si perdemos esta guerra o tenemos una guerra futura rendimiento de ferrocarriles no me importa velocidad de mejora de relaciones y velocidad de deterioro no me importa tampoco ganamos las reivindicaciones nice hemos restaurado efectivos siguen en proceso de recuperación tal vez los force los force muy rápido sorry 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 un error menos 34 no la guerra se tiene que se tiene que extender hasta que esta gente pierda oro y pierda las ganas de pelear no hay de otra y para eso necesitamos tener nuestra flotilla al día qué tasa de recuperación tan de mierda por lo menos empezamos otra vez a tener convois seguimos haciendo plantaciones super eso ha bajado el precio del algodón que digo el trigo para nada poder necesitamos mucho mucho arroz y lo vamos a hacer de forma más eficiente ahora sí y para especializar en Kansai vamos a hacer 45 plantaciones de arroz en Kansai y nos vamos a meter un par de industrias de fertilizantes en Kyushu qué locura guerra larga ahí está no hay una forma de que ustedes puedan tomar otra vez la un fan no que no quiero aceptar tu paz de mierda déjame en paz esa caja tiene que ceder entonces cede cede lo tienes que hacer cómo está el precio de acero de herramientas herramientas un poquito volado acero un poquito volado también la ceriga se llenó por completo los explosivos curiosamente nos han llenado entonces no se ha requerido tanto explosivo como se pensaba originalmente vale nivel de vida sigue bajando obviamente tiempos difíciles la hambruna se ha convertido en peligroso tema de nuestra nación ya que la gente en estado de borneo informa que no tiene nada que echarse la boca fuck no no podemos aumentar la mortalidad tan brutalmente podemos aprobar ayuda de emergencia durante dos años tiene 50% 50% de mortalidad joder la gran hambruna en borneo eso significa que necesitamos un decreto que ayude una mano amiga no o que onda creo que es la mejor de las opciones una mano amiga para pagos por asistencia social creo igual estamos recuperando con voz calma calma con un poco de paciencia tras recibir noticias de los horrores con los que se enfrentan los ciudadanos de borneo ha aumentado la solidaridad de muchas naciones y entre ellas quieren donar a la causa podemos aceptar mejorar la relación con Rusia y tener donaciones de amburuna aumentando el nivel de vida de los estratos bajos durante 5 años o de Bélgica o aumentamos en 1 aumentamos la aprobación y aumentamos la atracción nada aceptemos la ayuda de los vengas hemos recuperado por completo la flota de Japón super y seguimos atacando a los otros cabrones so que hay 14 que tienen completos efectivos y las fagatas yo todavía necesito recuperar efectivos acá tenemos Lanfang está en suspensión de pagos eso cambia el asunto todavía no no cambia hasta que China está en suspensión de pagos tenemos dinamita me encanta dinamita cambia el asunto a ver obuses explosivos produce más munición y me cuesta más explosivos y más plomo acepto perfecto podríamos tener mercados cubiertos suena cool un poco más de cero un poco más de cristal por más servicios sí también acepto podríamos tener más explosivos a cambio de papel azufre y fertilizante también acepto genial that's very good adiestramiento seguimos tal cual como deberíamos estar entonces el panorama del mercado es el siguiente armas caras herramientas caras madera pesada cara vidrio caro podemos resolver el tema del vidrio de forma inmediata no no en borneo shuboku shubo por ahora dos y no hacemos en borneo occidental fuera más tus efectivos para que podamos ganar esa pelea si ganamos la pelea naval yo sé que la cosa cambia solamente tienes que recuperar tus efectivos y hacer una invasión y ya está sabes no es tan grave podemos movernos acá a ver mandemos a 15 soldados a ver si pueden llegar creo que si alcanzan a llegar así recién un poquito de golpes no me jodas au genial me encanta como pueden pasar así como por agache los soldados así están interceptando es como no no importa no importa así ya es conquista absoluta 11.5 me parece un poco absurdo lo lento que eres para recuperarte tú ya conquistaste lo que te voy a conquistar sí menos 50 cada vez tienes más ganas de pelear puta china ya no estamos pasando ninguna política ¿cierto? no explotaciones viable poco radicalizable voto por riqueza me gusta menos poder para los terratenientes un poco la misma autoridad más fuerza política para votos más umbral de riqueza por votar más legitimidad por votos y a peso de gobierno más uno de tamaño de gobierno permitido más 20 penalización por ideología gubernamental y le quitas mucho poder de voto a los capitalistas aritóricas escleros y oficiales que creo que es bastante rentable vamos con el voto por riqueza creo que es una mejora considerable respecto a lo que queremos tener de voto profundamente liberal 12k de efectivos esta gente todavía tiene más efectivos vamos a esperar un poquito tenemos full convois técnicamente no deberíamos tener niveles de vida bajo aunque dices que todavía borneo sufre mucho y mindanao y shikoku cosa que no entiendo debe ser por el precio del trigo que si está disparado está por las nubes si no lo puedo negar las telas que tan caras están a ver a ver pensemos pensemos calma calma alguna mina requiere explosivos tal vez no temas de algodón estamos re bien entonces hagamos más trigos por favor la recuperación de dinero viene con toda menos tenemos una locomotora de producción increíble 81 81 me he morado muchísimo con esta guerra todo por novato todo por novato bueno bueno comandante normal y prudente esto si me gusta listo listo yo creo que ya deberíamos poder ganar cierto dime que si voto de riqueza no logra tener tirón y se ha estancado ok si 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 y si dos victorias perfecto perfecto pam pam ok fantástico estamos ganando la batalla naval listo eso vuelve a cambiar el panorama sou esos ya no tienen tantos efectivos y ya no tienen tantas flotas o sea que el poder naval es mío aquí cortamos el suministro no los dejamos comerciar nada y esta gente va a tener una revuelta adicional que los apoyan los holandeses entonces aquí en este momento es donde llegamos y decimos vamos a saltar con boys y vamos a destruir la economía a estos cabrones y si tengo suerte solo si tengo suerte es posible que entren en default probabilidades de que acepten menos 33 vamos a ver yo si aún está en suspensión de pagos o sea Corea aquí estamos peleando contra un barquito de los chinos que se ha retirado menos 28 ahí va cambiando lento pero seguro listo ahora vamos a intentar mandar una invasión vamos a volver a invadir intentar invadir China con 15 soldados y estos 15 soldados van a tener toda la movilización creo que es el primer ejército japonés vamos a ver cómo nos va con esto obviamente el va a ir re mal solamente quiero tener ver si podemos hacer como una cabeza de playa y después mandarle al resto de los soldados aquí estoy explorando muchas vainas explorando mucha vaina que no sé si funciona así realmente estás atacando es mi impresión la fan está en suspensión de pagos de pagos otra vez y no me parece que sea claro nada ok tengo clíperes tengo clíperes se me había olvidado que podemos importar pero tengo con boys entonces importemos ciento y pico de armas de prusia importemos noventa y pico de madera bueno no podemos importar noventa y pico pero importamos algo herramientas quinientos y pico por lo menos esta cincuenta acero no hay buen lugar para importar acero carbón carbón nunca deberíamos importar siempre deberíamos producirlo localmente a ver si intentamos minas de carbón no hay avances aquí cierto no pero no estamos teniendo ninguna pelea o sea que no es fácil saber si estamos completando algún tipo de pelea o no hay una hita y lo que quiere agrarianismo vete no quiero agrarianismo para nada no me molestes noventa y seis convois enemigos se han hundido en el mar de china genial a ver menos quince está funcionando está funcionando que te digo lentamente vamos liberando corea lento pero seguro complicamos el objetivo estamos peleando obviamente debe estar perdiendo pero quiero verlo igualmente estamos ganando o sea si sirve esto si sirve ser como una cabeza de playa y tener un par de derrotas un par de victorias eso solamente avanza un poco pero es básicamente que estamos diciendo que mi ejército es un poco mejor que el de ellos treinta y dos de ataque versus treinta y tres de defensa está funcionando bastante bien retirada controlada persecución bueno tuvimos una victoria estamos avanzando en la invasión naval vamos a ver si sigue funcionando ahora que estoy ganando no sé si quiero esperar ahora sí hacia la reparación de guerra o no probablemente ya ha sido muy largo y deberíamos ser sensatos también esto dependerá de esta pelea estamos ganando perfecto perfecto estamos ganando listo super intenso muy bien 10% de prestigio estás en menos tres ya casi ya casi excelente excelente usamos efectivos todavía tenemos bastantes efectivos yo creo que estamos ganando tenemos barcos de vapor cascos de acero arrastreros de vapor balleneros de vapor y bucas blindados y nos lleva hacia monitores acorazados y torpederos así que podemos dentro de poco modernizar la flota es cierto podemos hacer los buques blindados quiero hacer los monitores 33 meses hagámoslo de una vez creo que me das bases navales tú me das puertos yo creo que aparte de eso lo que más vamos a querer es como mejorar el ejército es ir avanzando hacia los nuevos infanterías que son estas cosa de trinchera eso es lo que queríamos hacer le vamos a sacar infantería de trinchera es el siguiente gran punto infantería de trinchera que consumen que tengo que preparar también la la infraestructura solo consume munición y armas pequeñas o sea perfecto lo que ya tenemos y es una mejora considerable de las infanterías hostigadoras entonces creo que si vale la pena correr hacia la mejora de ejército y la mejora de armada no no tanto me gusta y sin pero bueno Trapam, trapam Ahora sí está dispuesto a aceptar la liberación de Corea Listo Oficial Corea ha sido liberado Coño, qué mierda de pelea Ahora mínimo se vuelve a someter voluntariamente ¿Cuánto quieres apostar? Lo siguiente sería volver a Corea Entonces Volverlos a No sé, volverlos tributarios Dejemos de mejorar relaciones Más bien Volverlos tributarios o declararles puertas abiertas Porque ya como hemos pasado tanto tiempo en guerra La verdad es que Vamos a llegar casi que al 95 No, de hecho apenas acaba la tregua Deberíamos Declararle por lo menos puertos abiertos o tributarios O sea en cuatro años En el 87 Eso sería lo sensato Eso es lo que vamos a hacer Por lo pronto Por lo pronto Bajemos los impuestos nuevamente Bajemos los impuestos al ejército Que es justo y necesario Y bajemos los impuestos al licor Y vamos a ver si podemos equilibrar la economía como tenemos en este momento Este impuesto a Bellas Artes La verdad No me sirve tanto como creería Yo creo que es mejor poner impuestos a Decretos de infraestructura y de recursos Que otra cosa Por ejemplo ¿Cómo está el trigo? Ya tenemos Superávit Por fin Los fertilizantes me imagino que deben estar costando bastante O todavía no Bueno, más 20 Curiosamente estamos produciendo mucho arroz en Kansai Super Entonces se me ocurre Colocar el primer decreto Quiero que Haya rendimiento Extra en Kansai Entonces en Kansai Si vamos hacia Nuestros arroces que se están produciendo en masa Tenemos un rendimiento de más 29 por economía de escala Más 10 por la cuenca de Nara Más 20 por el fomento agrícola Y más 10 por Jaimin Pero No entiendo Porque dices 49.69 No entiendo esta distribución O sea Podemos subir mucho la economía de escala Pero no se va a sentir más de 30 ¿Cierto? Eso es lo que me quieres decir Pero el resto de los bonificadores se aplicaría El rendimiento sería 49 Porque tenemos 29 Más 10 Más 10 Pero si dices que estamos en 49 Si el límite sería 30 Pues no debería ser 49 Raro Chup Vamos a arriesgar Y voy a decir que si está aplicando el bono Que estamos hablando de un 69 de rendimiento Lo que significa que estas minas Están produciendo cada vez más Si la economía de escala se están Que igual un 69 es bastante útil Estamos hablando de más 600 y pico de trigo Entre más abaratemos el trigo Mejor para el resto de mi economía Miremos las rutas comerciales ¿Siguen siendo rentables? No Porque ya no necesitamos producir Importar armas Es ahí nos hemos ahorrado un buen Un buen camino Ahora Bienes Necesitamos abaratar el acero y las herramientas Empezamos por las herramientas Let's go Para acá Y construyamos Una super fuente de herramientas Y empezamos a hacer economía de escala Me imagino yo que va a ser en canto ¿Cuánto tenemos de Infraestructura? Más 44 Bueno, podría ser en shoe Listo, shoe Se va a volver la fábrica de herramientas No ¿Sabes qué? Tiene que ser canto Acabo de caer en cuenta de eso Tiene que ser canto Porque canto Tiene el acero Y como canto tiene el acero Ahí va a ser más barato de momento Hagamos unas 15 Y también tendríamos que hacer acero Entonces canto va a ser tanto acero Como herramientas Listo Algodón No necesitamos hacer todavía Entonces Quitemos Los que no se han hecho Y mandemos para la cola Los que sí se han hecho Hagamos un montón de arroz Todavía Pues no estoy viendo Que necesite tanto arroz Hagamos un par Y empezamos a hacer herramientas Claro que abaratar el costo del arroz Siempre es bueno Porque sube el nivel de vida Pero También al bajar los impuestos Subimos el nivel de vida Entonces debería ser suficiente por ahora Y creo que así Pararíamos este capítulo Entonces Es una guerra muy convulsionada Lo confieso Pero hemos Hemos Avanzado Hemos aprendido también No tenía muy claro El tema de la guerra De las invasiones navales Tampoco tenía muy claro El tema de Del nivel de tecnología Que iba a traer la dinastía King Pero creo que hemos aprendido Cosas interesantes Cosas bastante interesantes Sobre todo en materia de De los buffos Que podemos poner al ejército De la composición Que es mejor la eficiencia A la hora de invadir Que mandar números gigantes E intentar abrir una cabeza De playa Puede ser más eficiente También hemos aprendido Que Rusia se puede meter A pesar de que no Aparecía en el principio Que pudiera meterse De pronto porque metimos Muchas exigencias Entonces tal vez Es menos sensato Meter tantas exigencias Y tener más margen De maniobra De las relaciones Ahora tenemos mucho por hacer Tenemos que Mejorar relaciones Con Ciertos países Necesitamos Tener nuevas alianzas Necesitamos modernizar El ejército Mucho más Que esa va a ser Mi prioridad Número uno Por lo menos En materia tecnológica Necesitamos tener Por lo menos Una alianza O sea Yo creo que Ese es el mejor plan Necesito tener Por lo menos Una alianza Ya que No quiero tener A China de aliado Vamos a ver Si podemos tener A Inglaterra De aliado A ver Miren la diplomacia Inglaterra me odia España me ama Francia me ama Pero no me quiere dar Defensa mutua Ni alianza Incluso Yoción me ama También Yo creo que Podríamos integrarlo De forma Hasta pacífica Sabes El siguiente plan Va a ser Tributar O abrir el mercado De Yoción De Corea Pues De inmediato Plan número uno Ellos tienen Tradicionalismo Con mercantilismo O sea que Hay apertura Pero yo quiero tener Una apertura completa Incluirlos en mi Mercado En mi unión Unión aduanera O conquistarlo Más bien Porque ya tengo Las reivindicaciones Tiene más sentido Conquistarlo Tiene más sentido Tributar Para que podamos Integrarlo En el 1905 Que es el periodo Histórico En el que ocupamos La península Y también tenemos Que empezar a colonizar O a conquistar Más territorio De De esta zona Del mapa Tenemos que tener Una guerra Por la dinastía Como por Manchuria Con la dinastía King Y tenemos que tener Una guerra Con Rusia Para el reconocimiento De Japón Como una gran potencia Y para resistir Digamos O para garantizar El control Del Mediterráneo De la guerra De la guerra De la guerra De la guerra Bueno ya Estoy muy cansado Estoy diciendo Barbaridades Así que paremos Aquí el capítulo Me parece Que hemos tenido Un capítulo Bastante decente Dentro de todos Los errores Y pues nada Nos vemos en el siguiente Capítulo De esta serie De Victoria 3 No duden Dejar su like Si les gustó Esta serie Si les está gustando Esta serie No olviden Dejar sus comentarios Suscribirse al canal Y en cualquier caso Recuerden que nos vemos El día de mañana Dentro de un par de días Con un poquito más De Victoria 3 Así que Hasta la próxima